Hola, hola mis queridos suscriptores. Esta vez vamos a ver qué opinan de la gente sobre los cierres de los combos. Vamos a ver. Hola, no hay nada. Ya sé. ¿Qué hay? Chupito. 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 ¿Qué cuenta usted pues? ¿Qué cuenta de los cierres de los combos? ¿Qué le parece? No baile y yo prefiero que no baile. ¿Ya no hay nada que bailar? Ni gente, ni nada. ¿Así vas a bailar? Sí. ¿Sin música? Bueno, ella va a bailar sin música. ¿Sin música vas a bailar? Ah, va a haber pistos. Aquí nosotros mandamos nada. Bueno, ahí vamos a ver ahorita. Vamos ahí entonces, amor. Se los jodan Chupito. Miren, ¿por qué no le dimos ahí dinero? No, es que no hay dinero ahorita. Sí, ahorita todavía no han pagado. ¿Y usted, mi niña preciosa, qué opina del cierre de los combos de la plaza? ¿Y verdad? ¿Que está bien que los hayan cerrado o está mal? Pues, yo pienso que está mal, ¿verdad? Porque es que sí, para que la gente venga aquí a disfrutar así. ¿Verdad? A disfrutar así. A disfrutar, pero como también había muchos problemas ahí, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, mi niña, gracias a su nombre. ¿Y su nombre? Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí está la opinión de la primera persona. La primera opinión sobre qué pasa ahí en la plaza Libertad. Si es que vamos a avisar a otra persona. Vamos a ver ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos ahí, vamos a ver aquí. Tal vez hay alguien ahí que tal vez opine. Sí. Bueno, hay que también respetar. Hay señores que no les gusta o señoras que no les gusta salir en cámara. Hay personas que no les gusta. Hay señoras que sí. Hay personas que les gusta salir en cámara. Hay personas que no. Ajá. Bueno, de todo, ¿verdad? Todo así. Vamos a ver aquí. Hola, buenas tardes, señoras. ¿Qué opina usted sobre el cierre de la plaza o de los combos? ¿Veis la plaza Libertad? ¿Qué le puedo decir? ¿Se tiene triste ahora la plaza o usted opina que está bien que los hayan cerrados? Sí, mire, se mira triste, igual que se mira triste, pero por un lado, pues, yo siento que la gente quiere que va allí en demasiado tiempo. Sí, mire, sí, mire, sí, mire. Por eso ya que ya se vieron bastante de los temas que se venían y todo eso. Y apara que sea una ciudad a distancia, en realidad hay un tema que más se les gusta. Entonces yo pienso que no está bien, ¿verdad? que los hayan suspendido, pero como que deberían de poner un poquito más de disciplina en las personas que visitan esta corte, porque hay gente que, hay una señora que la dice en la Santa Neto, ¿no? ¿qué? ¿qué aprende? ella con la gente allí porque hay gente que quiere bailar y la plaza es libre, pues. Es para todo. Ya que sí. Entonces, ella se enoja por eso, porque a veces hay gente que quiere bailar y no le gusta, no la deja. Como que solo ella quiere estar, ¿no? ¿verdad? Entonces, en este aspecto está mal, ¿verdad? Yo opino que sí se siente triste, como le digo, pero solo deberían de poner disciplina y así. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a su nombre, niña. María Teresa. Muchas gracias, señora Teresa. Gracias, señora Teresa. Ya hay unos, unos turistas. Vamos a ver. A ver si, a ver qué opinan, ¿eh? Si quieren dar la opinión, ahí. ¿Es de su? Hola, hola, buenas tardes. No, no se preocupa. No quieren. No quieren, no quieren salir en cámara, mire aquí. Vamos a ver. Bueno, son personas turistas ahí, no quieren salir en youtuber. No quieren, pero todo es respetable. Sí, la verdad que sí. Si no quieren salir, pues no se puede, ¿verdad? Así es. No es obligación ni nada. Hay gente que viene a ver los combos, pero ahí ahorita, pues, vamos a entrevistarlos a ellos. Tal vez nos quieran dar. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen. ¿Qué le parece a usted el cierre de los combos que hay en Plaza Libertad? No. ¿De dónde los visita usted? De Maryland. Hola. De Maryland. Ah. Bueno, entonces, muchas bendiciones. ¿Qué le parece al país? Lindo, ¿verdad? Ajá. Fiesta de que ahí hemos tenido el cierre de los combos de la Plaza Libertad. Y usted, eh, no sé si el bus ya nos ha visto por el futuro de la Plaza Libertad? No. Nunca. Nunca. Bueno. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, ahí está, otro que, bueno, viene de Virginia, va? Sí. Ajá, de Virginia. Así que. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí es la opinión, va? Hay personas que no quieren opinar, va? Respecto a eso, pero ahí están algunas personas que opinaron sobre lo que está pasando ahí en la plaza respecto a los combos, va? Ajá. Así que bueno, aquí dejamos este video, suscriptores, ahí, ¿qué les parece? Dejen su like y suscríbase aquí al canal de Lucien R. Sebel que no está suscrito. En el centro histórico, ya ven que estamos aquí cerca de la... Palacio. No, este es el teatro. El teatro nacional. El teatro nacional, estamos. Estamos aquí cerca de toda esta parte. Bueno, estamos en el centro histórico, estamos acá en la esquina de Digicel. Plaza Morazán. Ajá, aquí está la Plaza Morazán también. Así que aquí estamos haciendo este reportaje para todos ustedes. Pequeño reportaje, mi gente, qué opina la gente sobre los cierres, pero algunos opinaron, algunos no. Y, este, bueno, nos vemos hasta otro video más, mi gente linda. Muchas bendiciones. Bueno, bendiciones para todos. Gracias.